Terminamos en toda la semana, tuvimos, nos falta uno todavía, tuvimos gente muy talentosa, también tenemos para terminar a otro compañero. A ver qué le parece a usted, ya en casita, diga quién le gustó más. Él se llama Obed Collado Zabal, ¡a vete, Obed! ¡Te queremos, borrego, te queremos! ¡Te queremos, borrego, te queremos! ¡Te queremos! Oye, ¿qué te dijeron toda la flota cuando te dijeron que te parecías al borrego? Es lo mismo que yo, se rieron nada más. ¿Se ríen? Se rieron. ¿Conoces al borrego? Lo he visto en la tele. ¿Y te cae bien? Sí, me cae bien. ¿Mieras qué buena persona es? Sí, tiene cara de buena gente. Es a todo dar, yo le mando un abrazo. Un abrazo, mi querido cuate, mi querido amigo, el borrego, que tanto lo quieren aquí en el... ¿verdad? ¡Vaya, borrego! ¿No quieren? El borrego, el borrego es mi cuate, ¿por qué le he dicho al bronca a ustedes? ¡Vaya, borrego! ¡Vaya, borrego! Pero yo te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Además, debes de sentirte muy orgulloso porque el borrego es a todo dar. Échale, compadito. Gracias. 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 Al final me deja solo desangrando, de llorar, sin primaveras en mis manos, para dar la vida. La vida se me va con tu querer. Al final me cubres todo de angustiosa soledad, porque presagio que jamás regresarás. Y yo sin tu mirar, ¿qué voy a hacer? Sabes bien, sabes bien que tú me motivaste para amar, que yo inventé de ti la intimidad, cuando se provocaba ser mujer. Y ya ves que a un cielo de tu noche, el trovador le niegas a mi noche la ilusión de ver un nuevo día amanecer. Donde estés, solo te pido que no vayas a olvidar que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. Donde estés, solo te pido que por amarte como un Cristo me quedé con los brazos abiertos al final. Es una canción, es de Roberto Cantoral, difícil de interpretar, felicidades. Muchas gracias. Mi buen amigo Kito, ¿qué le pareció? Muy bien, bueno, ahí comparto con Benito. Es una canción difícil. A seguridad en el escenario, lo tengo que decir, pareces un profesional. Me gustó mucho como lo hiciste, felicidades. Margarita, por favor. Muchas gracias. A mí se me hace muy tierno él. ¿Te lo quieres llevar y es que eres novio nuevo otra vez? No es cierto. ¿Qué se lo lleve? ¿Cómo que yo nada más quiero contigo, hombre? ¿Ya ves? Que si le, un besito, ¿le vas a dar un besito? Sí. Sí, un besito, eso. Me lo venga a dar. Eso, beso. Pero tú le tienes que dar uno al anterior. Muy bien, le damos un aplauso a nuestro querido amigo. Mucha suerte, brother. Estamos muy bien, ahora vamos chavos. Chavos, chavos.